Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien el día de hoy. Te voy a presentar el análisis técnico para las siguientes jornadas bursátiles. Nos vamos a centralizar en el mercado bursátil de los Estados Unidos Americanos. ¿La razón cuál es? Bueno, principalmente se están presentando datos o reportes trimestrales por algunas de las compañías que componen el índice. Ha tocado turno de empresas como McDonald's, como Harley Davidson, entre otras. Tenemos aquí en pantalla el índice bursátil Dow Jones Promedio Industrial, que tuvo un mal desempeño el día de hoy, de pasar de 26.700 unidades, descendió hasta 26.354 unidades. ¿Cuál es la principal razón? Bueno, el conflicto entre, o el aumento de tensiones entre Estados Unidos y China. Hay varias categorías de esta tensión, principalmente el conflicto comercial, la dependencia tecnológica, los temas de seguridad, principalmente en la situación del mar, de la reclamación del mar o de las aguas del mar del sur de China. China está prácticamente peleando parte de una zona geográfica marítima, en donde se encuentra con tensiones con Brunei, Malasia, Filipinas, Taiwán, Vietnam, entre otros. Estados Unidos lo que hace es que va a defender democráticamente y legalmente a esos países ante la reclamación de China. Otra parte importante que caracteriza estas tensiones, bueno, son los derechos humanos y principalmente culpar a China por el coronavirus que tanto está afectando a la población, no nada más en China, no nada más en Asia, sino a nivel mundial. En el caso del sector, por ejemplo, sectores tecnológicos, sabemos que Apple, Dell, Hewlett-Packard, entre otras, dependen de la fabricación de componentes en fábricas chinas. Entonces es ahí cuando vemos ralentización en el crecimiento y principalmente pues una pérdida en los valores de las principales, de las principales compañías. Esa fue la causa de la caída de esta jornada americana. Bien, tenemos aquí el gráfico de Starbucks. Starbucks ha presentado igualmente un retroceso, le ha impactado fuertemente, tuvo un retroceso de casi el 4%. Esto debido a que al momento que se presenta su reporte, pues se ve el resultado de que hay bajo nivel de ventas en este último trimestre como producto del confinamiento. Hubo bajo nivel de ventas y eso provocó la caída. Sin embargo, la entrada de trading que se estaría especulando principalmente sería una entrada en 75.37 con una toma de ganancia en 77.16 y una zona de riesgo hasta el 73.63. Tomando como referencia la lectura que tenemos con el indicador CCI, podemos considerar un retroceso a la alza, una reversión a la alza en esta acción. Precio de entrada 75.37 dólares. Por otra parte, eBay, misma situación con eBay, a medida que se presentó la confianza de consumidor en Estados Unidos, se ve un reflejo de que hubo una pérdida de confianza y esa pérdida de confianza lo hemos visto a lo largo del 10 de julio a la fecha en el desempeño de esta acción. Que si continuó hacia la baja, bueno, tuviésemos el principal objetivo de lograr los 54.42 dólares. Pero de poderse recuperar ante los siguientes, los siguientes paquete, el siguiente paquete fiscal que se estaría presentando en los próximos días, que todavía está en debate dentro del Congreso de los Estados Unidos, si bien, si podemos entender que habría una recuperación y principalmente mayores estímulos a las compañías, podemos ver un repunte. Ese repunte se podría generar hasta lograr el precio de 58.96, teniendo una zona de entrada en 57.13 dólares. De lo contrario, si continuase ese descenso, el siguiente objetivo a la baja sería 54.42 dólares por acción. Como bien lo comenté, la caída en la confianza del consumidor en los Estados Unidos todavía lo vemos reflejado en el desempeño de las acciones como, por ejemplo, la compañía de eBay. Y hablando de confianza del consumidor, ahora veamos lo del gasto. Visa, Visa misma situación tuvo un mal desempeño el día de hoy, pasó de 199 dólares hasta los 197.18, que fue el precio de cierre para la jornada del día de hoy. Sabemos que a medida de que hay un confinamiento, a medida de que hay una baja liquidez en algún sector de la población, se está evitando el crédito, se está evitando el uso de tarjetas a nivel internacional y esta misma situación está bajando o provoca un descenso en la cotización de esta acción. Podemos todavía considerar que el impacto no es, no ha llegado a su grado máximo, todavía el impacto puede ser de mayor, con una mayor profundidad, por lo tanto, pudiésemos considerar una continuación de tendencia bajista de esta acción, logrando una entrada en 196.22, con una toma de ganancias, que sería envolver la zona de canal previa, hasta 191.86 dólares. De lo contrario, el objetivo superior sería alcanzar los 200 dólares con 63 centavos. Todavía estaríamos muy lejanos a una recuperación, dado que hasta que no conozcamos el paquete fiscal o el estímulo fiscal que estaría implementando el gobierno de los Estados Unidos, que si bien el día de ayer ya se presentó un avance por parte de los republicanos, lo cual los demócratas han criticado totalmente, que lo categorizan como un plan ineficiente, un plan que se quedó muy corto a las expectativas, vamos a ver qué es lo que pasa, porque los republicanos tienen otra idea, entonces a medida que se llegue a una convergencia en cuanto a los puntos, podemos ya conocer el paquete final que se estaría presentando en los próximos días, y eso puede modificar el valor de los instrumentos financieros en gran medida. Denle un continuo seguimiento al desempeño del oro que está tocando niveles máximos ya por arriba de los 1.900 dólares por onza, este activo de refugio que está siendo el predilecto para gran parte de los inversores, misma situación en el caso de Bitcoin, está superando los 11.000 dólares y aún no sabemos hasta dónde pueda llegar este ímpetu de alcista, por lo tanto les sugiero que estén muy al pendiente de las noticias en torno a estos instrumentos financieros. Sin más, por el momento te deseo que tengas una excelente tarde, te recuerdo que te suscribas a las redes sociales en Twitter, Instagram, Pinterest y Tumblr, en donde día a día podemos estar en contacto contigo y principalmente estés al pendiente de toda la información que se está desarrollando en el entorno financiero y puedas tomar mejores decisiones comerciales. Que estés muy bien y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.